Escribir un artículo científico o una tesis es una tarea compleja y cuando necesitas referenciar otras fuentes, ahí es donde todo se complica. ¿Cómo reescribir esas ideas sin perder el significado original y al mismo tiempo evitar el plagio? Las leyes sobre el parafraseo varían según el país, pero en todos los casos no citar la fuente es un riesgo que nadie debería correr. Hoy quiero hablarte de una herramienta que puede cambiar la manera en la que manejas las referencias y citas en tus escritos académicos. La herramienta de parafraseo de SCI Space no sólo te ayuda a reformular texto en 75 idiomas, sino que también te permite evitar el plagio literal y parcial. Si bien puede evitar que copies y pegues palabra por palabra, el verdadero secreto está en comprender lo que el autor original intenta decir y mantener el contexto, porque parafrasear sin citar sigue siendo considerado plagio en cualquier parte del mundo. Recuerda, parafrasear no es sólo cambiar palabras, es capturar la esencia de la idea, del autor, en tus propias palabras. Pero si no das crédito al autor original, estarás cruzando la línea hacia el plagio, incluso si no es literal. Hoy te mostraré cómo utilizar esta poderosa herramienta para que no sólo mejores la calidad de tus escritos, sino también para que aprendas a dar crédito a quien corresponde, porque en el mundo académico parafrasear bien es una habilidad fundamental. Hola, bienvenido o bienvenida a nuestro canal de YouTube de asesoría educacional. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo vídeo de nuestra serie. Y vamos a comenzar. Hoy estaremos viendo la herramienta de parafraseo de la plataforma SCI Space. Para acceder a la herramienta, una vez que nos encontramos dentro de la plataforma SCI Space, tenemos varias maneras. Una es a través de los accesos directos a las herramientas populares que aparecen aquí. Le damos clic y nos aparece la herramienta de parafraseo. Otra forma es a través del menú donde escogemos la herramienta de parafraseo y nos aparece de igual manera. Aquí podemos ver un texto de ejemplo para utilizar la herramienta. Le podemos decir parafrasear. La herramienta se encuentra trabajando y nos devuelve la información parafraseada. En este caso, era un texto en inglés. Vamos a probar ahora un texto que tenemos nosotros. Le decimos control V. Es un texto en español. Aquí podemos escoger el estilo de parafraseo que deseamos. Por ejemplo, vamos a escoger el estilo académico y oprimimos el botón parafrasear. La herramienta se encuentra trabajando. Nos dice que tenemos 232 palabras en el texto original y nos devolvió 400 palabras porque tenemos escogido aquí en la longitud, la longitud extendida y en las variaciones, el máximo de variaciones posibles. Si leemos la primera oración del texto original, nos dice, el objetivo del presente artículo es guiar a quienes se inician en la escritura científica, paso a paso en sus etapas. En la forma que nos devolvió parafraseada la herramienta, nos dice, el objetivo principal de este artículo académico es proporcionar un marco integral para las personas que se embarcan en el viaje de la escritura científica, guiándolas meticulosamente a través de cada etapa secuencial del proceso de escritura y enfatizando los aspectos más críticos y pertinentes que deben tenerse en cuenta. Como pueden ver, es una paráfrasis constructiva, o sea, ha mantenido la idea del documento original, pero ha escrito con otras palabras completamente la misma idea. Podemos cambiar el estilo y escogemos, por ejemplo, el estilo profesional. Le decimos que reparafrasee oprimiendo el botón. La herramienta se encuentra trabajando y aquí nos devolvió 393 palabras. Podemos leer, el objetivo principal de este artículo académico es proporcionar una guía completa y metódica para las personas que se embarcan en el viaje de la escritura científica por primera vez, y así sucesivamente. Aquí nosotros le podemos cambiar, escogemos, por ejemplo, que sea una longitud, la longitud que él ofrece por defecto. Le decimos reparafrasear. La herramienta se encuentra trabajando y aquí ahora nos devolvió más pequeño el texto, más conciso, más resumido, y devolvió 255 palabras. Podemos también cambiar en las variaciones. Vamos a escoger las variaciones medias, o sea, que no varíe demasiado el texto del original y le decimos reparafrasear. Y nos escribió, el objetivo de este artículo es proporcionar una guía completa para las personas que no están familiarizadas con las complejidades de la escritura científica. Es más parecido, aquí la primera oración decía, el objetivo del presente artículo es guiar a quienes se inician en la escritura científica. Es más parecido. Podemos cambiarle la cantidad de variaciones de palabras que le vamos a pedir al parafraseo y la longitud. Podemos incluso la longitud hacerla más pequeña. Le decimos que reparafrasee y ahora sencillamente queda más resumido que el original. El original tiene 232 palabras y este tiene 142 palabras. Así nosotros podemos ir variando. Aquí podemos escoger entre muchísimos tipos de estilo para nuestro parafraseo. Confidencial, sarcástico, enfático, muchísimos estilos. Podemos ir probando todos los estilos que queramos hasta que nos quede el documento como mejor nos sirva para nuestro documento que estamos escribiendo, que puede ser un artículo científico, una tesis, puede ser una tarea escolar, etcétera. Aquí además abajo nosotros tenemos una opción que dice detección de IA. Si le oprimimos este botón, dice que este texto es esencialmente humano. O sea, no es un texto escrito por una IA. Aquí podemos ver los detalles y de las cinco oraciones de nuestro escrito en las estadísticas nos devuelve que hay cero oraciones que están escritas por IA ni de manera moderada, ni media, ni de ninguna manera. O sea, el texto que él devuelve es un texto que sería validado como escrito por un humano. Él nos permite insertar hasta 500 palabras para ir parafraseando poco a poco. A partir de aquí entonces vamos conformando poco a poco nuestro documento final. Aquí arriba nosotros podemos escoger en qué idioma queremos que nos lo devuelva. Por ejemplo, vamos a escoger el inglés y le decimos que reparafrasee. Fíjense, el documento original o el texto original es un texto en español. Nosotros escogimos como idioma que nos devuelva la herramienta de parafraseo el inglés y que lo escogimos con un estilo profesional, con una longitud pequeña y con medianas variaciones. Él nos ha devuelto en inglés este texto parafraseado y más resumido del que era el original. El original tiene 232 palabras y el texto que nos devolvió tiene 108 porque le escogimos una longitud más pequeña. Como podemos ver, la herramienta es muy útil. Así que aquí viene la gran pregunta. ¿Estás listo para dar el salto y transformar tu manera de investigar y escribir? Si la respuesta es sí, te tengo una excelente noticia. He conseguido un descuento exclusivo para ti. Solo tienes que hacer clic en el enlace que te dejo en la descripción y usar el código de descuento que ves en pantalla para disfrutar de todos los beneficios de SSI Space hoy mismo. En próximos vídeos estaremos mostrando paso a paso tutoriales sobre el uso de la herramienta SSI Space. No te lo pierdas. Hemos creado una lista de reproducción que te dejamos en la descripción para que no pierdas ni un detalle. Aquí nuestro tema de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Si le gustó nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal y dele a la campanita para recibir notificaciones de los próximos vídeos de esta serie. Y déjenos en los comentarios qué contenidos desea ver o alguna duda sobre el contenido de este vídeo.